En la mira de la Procuraduría y la Fiscalía General se encuentra el alcalde de Bayrupar, Augusto Ramírez, el tutoía, por un posible detrimento millonario a las arcas del municipio a través de la negociación de tres lotes que fueron recibidos por su gobierno bajo la figuración de dación en pago a morosos del impuesto predial. Con esta transacción, el municipio terminó con una deuda por más de 20 mil millones de pesos, en vez de tener un ingreso por obligaciones tributarias. El tema es una figura del estatuto tributario que es legal, que es el tema de la dación en pago, como un instrumento para aumentar los recaudos. Cuando el jefe de la oficina de recaudo lo considera conveniente, eso hay que ponerlo entre comillas, es decir, a su libre albedrío, podrá autorizar, o sea que podrá, es discrecional de él, de nadie más, autorizar la cancelación de capital, sanciones e intereses mediante la dación en pago de bienes, muebles, hay que ponerle entre comillas esos muebles, o inmuebles que a su juicio, vuelve y reitera su libre albedrío, previa evaluación, satisfagan la obligación. Utilizando esto, hubo un ofrecimiento de un deudor, de un contribuyente deudor, que debía alrededor de unos 932 millones de pesos al municipio de Valladolid Pago, y le ofreció una dación en pago. Eso se presentó, ese ejercicio, digamos que esa solicitud se presentó el 27 de marzo del 2016 y la se paga. De acuerdo con la investigación, la Administración Municipal recibió dos lotes a la Sociedad Lascano Morales y Hijos, para que ésta saldara una deuda de 993 millones por concepto de impuesto predial, y aceptó devolverle a la firma un saldo a favor por más de 18 mil millones de pesos, con base en un avalúo de los predios que presentó este contribuyente, por lo que la dación de pago terminó siendo una compra de los terrenos que además estaban invadidos, y otro lote por más de 2 mil 500 millones a Marlene y Esther Camerer, quien debía 433 millones de pesos en impuestos. Teniendo en cuenta que el municipio se encuentra en ley 550, y que no contaba con los recursos para pagarle directamente los más de 18 mil millones a la Sociedad Lascano Morales y Hijos, el alcalde Tutuía habría facultado a esta firma para que recuperara el saldo a su favor, a través de la compensación del impuesto predial unificado a terceros. La figura permitía que la firma buscara a otros deudores de impuestos para cobrarle sus obligaciones tributarias, es decir, recibir sus pagos con base en el soporte a los pasivos que había adquirido la Administración local al recibir los predios por un valor mayor al establecido, lo que contraviene la figura de la nación de pago que se aplica para la extinción de la obligación. De esta manera, los particulares cobraron a otros contribuyentes el valor de sus obligaciones. Pasaban una lista a la Secretaría de Hacienda de quienes habían cancelado, al parecer no solo con dinero, sino con otros bienes, para que les entregaran el paz y salvo, sin que a las arcas municipales le entrara un solo peso. Con la simple solicitud, no hubo estudios técnicos como un avalúo, estudios jurídicos, no hubo la conveniencia o no de la nación en pago, y lo aterrador del tema es que en la misma solicitud dice, no, es que va a haber un saldo, un saldo a favor, y la bicoca del saldo a favor es 18 veces el valor de lo que le debían, lo que él debía, porque él debía mil, digamos, los 932, y le reciben un inmueble sin avalúo, sin estudios técnicos, sin ningún documento legal de soporte, por 19 mil millones, menos los mil que tenía, que al municipio le quedó debiendo 18 mil millones de pesos. Esto conoce ya, esto podría tipificarse como una innovación, pero en esta innovación está implícita una compra-venta simulada, y la compra-venta de inmuebles en los centros territoriales debe ser facultada porque son funciones específicas, o de la asamblea, para el gobernador, o del consejo, para el alcalde. O sea que aquí se pasearon por el código penal, por el código administrativo, por el código, se pasaron por el marco legal colombiano, sin ruborizarse, sin ruborizarse en ningún momento. El caso también fue investigado por la Contraloría Municipal de Bello Parque, inexplicablemente, después que una auditoría revelara operaciones presuntamente fraudulentas que afectaron los ingresos corrientes del municipio, bajo la figura de edación en pago, fue archivada, desapareciendo los hallazgos disciplinarios, penales y fiscales que determinó inicialmente. En la misma auditoría, la Contraloría expresó, con base en el marco jurídico de la figura de edación en pago, que resulta claro, de una parte que éste constituye un modo autónomo e independiente de extinguir las obligaciones, que ni por su naturaleza o arquitectura, ni por la manera como ella se ejecuta, puede ser equiparada a una compra-venta. Indicó que el hecho de que un particular opere como recaudador de impuestos, y a su vez los valores recaudados puedan ser tomados por éste para disimular la presunta deuda que el municipio presenta, como en el caso de la sociedad Lascano Morales y Hijos, no es procedente dentro de las finanzas públicas, en razón a que se entrega a terceros la administración de tributos. El denominado saldo a favor es en realidad un presunto pasivo por pagar del municipio de Ayupar a la sociedad Lascano Morales y Hijos, por lo que el Comité de Edación de Pago autorizó a este contribuyente que pudiera operar a futuro como agente recaudador de impuestos, tanto de él mismo como de particulares, y a su vez ese recaudo fueran tomado para abonar en forma inmediata la presunta obligación por la adquisición de los predios, precisó el ente de control. El ente de control estimó en el informe inicial de autoría que los hallazgos fiscales en ese caso ascenderían a más de 6.600 millones de pesos. Para el consultor financiero Gabriel Campillo, quien además actuó como par externo de la Contraloría, no fue una nación en pago lo que se hizo, sino una compra simulada de los predios, ocasionándole una deuda millonaria al municipio. ¿Qué hacen allá los terceros? Eso realmente no es una incumbencia del sector público. Las relaciones entre particulares, eso es entre particular. Ellos allá pueden hacer cruces de cuenta y qué sé yo. Aquí lo que se hizo fue una compensación tributaria, no un cruce, como dicen ahí vulgarmente, no es cruce de cuentas. En el sector público no existen cruces de cuentas. El cruceiro es una moneda que es subterránea o es la moneda de Brasil, ¿sí? Que es el cruceiro. Pero del resto de los cruces no hay compensaciones tributarias. Manifestó además que la alcaldía omitió la realización de un avalúo oficial con la finalidad de verificar los precios reales del mercado. En un gol millonario, el municipio se convirtió la negociación con la sociedad Lascano Morales e Hijos de los dos lotes que estaban invadidos al noroccidente de la ciudad, por lo cual la Procuraduría General de Nación le acaba de abrir indagación preliminar al alcalde Augusto Ramírez, el tutoía. El Ministerio Público trata de establecer presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de nación en pago que le dejaba al municipio una deuda de 18 mil millones de pesos. La Procuraduría informó que la averiguación determinará si hubo anomalías en el hecho de la suscripción, mediante escritura pública número 3047 del 8 de noviembre del 2016, de un contrato para el recaudo del impuesto predial con Lascano Morales e Hijos, empresa que al parecer es propietaria de una gran extensión de tierras. Los predios en cuestión son donde hoy queda el barrio Francisco Javier, que aparece en la Oficina de Instrumentos Públicos con folio cerrado con la matrícula 190-1459 y Villa Consuelo con matrícula 190-87-895, que comenzaron con la invasión y fueron legalizados tras la negociación de las tierras con su propietario. Así las cosas, Lascano Morales e Hijos no solo queda a paz y salvo con el municipio, sino que recuperó el valor de los predios que prácticamente tenían perdidos tras el establecimiento de más de mil familias invasoras en los mismos. Las presuntas irregularidades cometidas en la negociación de estos lotes son investigadas por la Fiscalía 11 seccional de Bayupar, bajo el radicado 2016-00-123-2017 y la Procuraduría que hizo apertura de una investigación.